En aquellos puntos donde se une el granito original que forma la peña con otras rocas paleozoicas, tienden a formarse acuíferos. Estos suelen llenarse con agua de lluvia y filtraciones subterráneas, y una vez repletos, desbordan generando pequeños caudales como arroyos o regatas. La confluencia de varios de estos riachuelos a lo largo de la sierra da lugar a la cascada de Aizondo. Este espectacular salto de agua, de más de 100 metros de altura, se encuentra en la montaña de Azkain. Desde nuestra situación actual, se puede acceder a la cascada por un camino estrecho, de trazado irregular y en pendiente, no apto para todos los caminantes. Este angosto sendero, conocido como Uramildea, carece de luz solar directa entre los meses de noviembre y febrero. En total, supone en torno a una hora y media de camino, para el que es necesario ir preparados. De todos modos, los amantes de este tipo de rutas por el monte encontrarán en ella una pieza de gran valor, rematada por la espectacular presencia de la cascada. Así, ponemos punto y final a la ruta verde de Ayako Arria de la guía Chingudi en GPS. A partir de aquí puede continuar con las diferentes rutas urbanas por la bahía y las interesantes rutas verdes, para conocer el impresionante legado natural de Chingudi, o bien dirigirse a la oficina de turismo para devolver el dispositivo.